En esta nota les puedo asegurar que la pasamos más que bien, a puro acting y muchas risas. Los hermanos Don nos presentan una Cian di tela argenta modificada para desgustar los mejores sabores en cervezas artesanales. Locos por la birra es su eslogan y ahora vas a conocer por qué. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo, acá de Locos por la birra tenemos una argenta que se nos ocurrió hacer la birtrap. Hola, yo soy Jonathan, somos hermanos y estamos juntos en este proyecto. Estamos hablando de acá de una Cian argenta, año 1963. Esta camioneta la tenía un amigo que la había traído de Mendoza, primer dueño. La trajimos, la compramos, lo primero que hicimos fue lavarla, ilustrarla a fondo porque hacía cuatro años que la tenía y no le daba mucha bola, como quien dice. Mezclamos dos cosas que teníamos, dos proyectos. Una es una camioneta hermosa que nos encantó y otra un proyecto que teníamos de armar un birtrap. El color es original y nosotros desde el primer día ya nos dimos cuenta lo que era y lo que iba a impactar a los argentinos una Cian argenta. Y eso fue lo que nos apasionó para seguir con este proyecto y armarlo. Sí, a nosotros nos llegó ya por suerte la camioneta con la cúpula. Le agregamos cinco canillas, trabajamos con un sistema parecido al de las choperas, enfriamiento a través de serpentinas y tiene una capacidad de hasta cinco barriles. Nosotros con un vehículo así podemos hacer un evento donde queramos poner hoy, estamos en los bosques de ceizas, sin corriente, en el medio de la nada y así podría ser tranquilamente a base de hielo y CO2. Estamos en Montegrande, en Dorrego 308, se llama Locos por la Birra. Hace dos años que estamos con este emprendimiento y abrimos de miércoles a domingo, de 19 en adelante, alrededor de las 24, puede variar un poco el horario de cierre. En el interior de la camioneta podemos encontrar un estatua original, asiento enterizo, tapizado color rojo, volante enterizo, palanca al volante. Bueno, en el tablero también podés encontrar que está todo pintado rojo, que es así como vino. La relojería anda todo. Bueno, en el motor, es un motor 1600 y lo que se le hizo fue cambiar el carburador para poder ponerle equipo de genesis. Con respecto a la trompa de la camioneta, la trompa tiene todo como vino de fábrica, las luces halógenas y la verdad que anda todo. Tiene muchos cromados, pero no le reformamos nada. Bueno, y con respecto a la parte trasera, nos vamos a encontrar con las micas originales, paragolpes originales cromados, con sus respectivas uñas, la tapa de baúl rebatible. En esa época se podía andar con la parte de atrás abierta. Bueno, nosotros en el lateral tenemos las 12 costillas, los que podás ver los barriles, podés ver todo el mecanismo de enfriado. Tenemos las 5 canillas que te mencionaba. Son 5 canillas por las cuales nosotros usamos el sistema de cerveza tirada. Y tenés una bandeja de goteo, donde evitamos que la camioneta se manche, se afecte por la cerveza que se derrama. La camioneta puede trabajar con hasta 5 estilos. Los estilos más normales que trabajamos son IPA, Golden, Honey, Rojas, Tennessee Red o Dry Stow. Esos son los 5 estilos más básicos, pero obviamente que la cerveza tiene una variedad que podría estar todo el día mencionando. Más allá que la camioneta es nuestra principal atracción, nosotros de verdad armamos un evento donde queremos llevar el bar a cualquier tipo de evento. O sea, casamiento, cumpleaños de 15. Entonces lo que armamos es llevar con nuestra atención personalizada diferentes estilos de cerveza y que te sientas que además del evento estás disfrutando y salir de lo clásico de coctelería. Bueno, este vehículo lo armamos pura y exclusivamente para eventos. Otra cosa para otra cosa ahora no lo usamos. Nos puede llevar para cualquier lado. Nos podemos ir hasta de vacaciones, pero la verdad que para otra cosa no lo usamos. Le dimos mucha prioridad a esto de los eventos y dejarlo para eso, nada más. La verdad que es algo muy distinto. Uno está acostumbrado al auto con toda su facilidad y tenés esto que después los brazos se acuerdan que estuviste manejando la argenta. Así que está muy bueno. Y después otra parte es que vayas por donde vayas, la gente te aplaude, te mira, te sacas fotos y siempre te elogian lo que hiciste. Es algo que la verdad llama mucho la atención. Sí, me gusta el impacto que genera en las personas mayores porque generalmente son el primero que la reconoce. Uno capaz de 40 para abajo no lo reconoce tanto, pero la persona mayor mira y sabe que es la cien argenta. Bueno, primero que nada queremos agradecer a toda la producción. Gracias por darnos el espacio. La verdad que estamos muy contentos. Al Garage TV y a todos nuestros clientes, a todos nuestros familiares, a todos los que nos apoyan. Porque esto es un proyecto ya de dos años, no es algo que empezó ahora y sentimos el apoyo de mucha gente. La verdad que nos pueden seguir como si nos siguen mucha gente. Por Instagram, Facebook, Loco por la Birra, Borrego 308, Montegrande, Despacho de Cerveza, Voy a Locos. Todo como vos lo quieras llamar. Pero bueno, la idea es seguir creciendo y nunca bajar los brazos. No, la idea es seguir creciendo y nunca bajar los brazos. No, la idea es seguir creciendo y nunca bajar los brazos. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín Floppy y soy el anfitrión del Complejo Lix. Complejo Lix, el complejo más grande de Sudamérica. Contamos con cuatro discos equipados con sonido y luces de última generación. Sistema de sonido Light to Ride, pantallas LED caranto visual impresionante. Parques y terrasos al aire libre, nuestra propia línea de champagne. Acordate, el mejor lugar. El Complejo Lix está ubicado en la avenida Espolis Trigoyen, 16651 Long Jack, Buenos Aires, Argentina. Los esperamos.